¡Vaya revuelo! Junto, con otros famosos como Maxinguo Ocide, Ana María Alvarado y María Victoria a la celebración por el 208 aniversario de la independencia, y la última del presidente Enrique Peña Nieto. Lee también, Luis Miguel acapara reflectores en el triunfo del Canelo. Sin embargo, usuarios de redes sociales captaron el momento en que Chantal y su marido se ven disgustados. Aún cuando Enrique intenta acercarse a la actriz, ella le evita e intenta separarse de él. Ante la polémica porque su marido la jaloneó, Andere salió en Twitter a responder lo que había pasado. Es mi esposo y estábamos jugando. Rivero Leic también reaccionó con humor a los comentarios, pero conforme le iban criticando, se involucró en una discusión con los tuiteros, y hasta Ana María Alvarado se metió para aclarar que no hubo una pelea y que se llevan muy bien. Y por si no fuera poco, el esposo de Chantal Andere sarcásticamente mostró las huellas de sangre en una post de Twitter, aunque luego lo borró punto de ahora.